¿Cuáles fueron las claves para lograr la victoria? Así que creo que estamos bien, estamos por un camino y tenemos que seguir de esta manera. Y en lo personal tuviste mucha llegada al arco, de hecho metiste un gol. Sí, sí, tuve varias llegadas. Por suerte en la tercera creo que fue, pude convertir. El primer tiempo había tenido dos, una la había parado mal y la otra me había quedado larga. Así que, bueno, contento sobre todo porque el equipo pudo ganar y el gol sirvió para asegurar el resultado. ¿De cabeza cuántos en tu carrera? Creo que es el tercero, no me acuerdo bien, pero bueno, demasiado. ¿Qué opinas del centro de Pavone? No, la verdad que un centro muy bueno, un 50% del gol o más, porque la verdad que me dejó solo y la pelota venía fuerte, así que bueno, tuve que asegurarle un poco, pero la verdad que un gran mérito de Pavone. El defensivo también hizo una buena tarea, al punto tal de que en estas dos fechas todavía no recibieron goles. Sí, eso también, el equipo está sólido, el equipo está bien armado. Todos trabajamos en la recuperación y todos tratamos de trabajar en la elaboración y creo que hoy nos salió muy bien eso. Contra Independiente es otra final, teniendo en cuenta que es un rival directo. Yo sé que ustedes dicen que todos los partidos son finales, pero es un rival que, teniendo en cuenta que una Copa Internacional puede tener también complicaciones. Sí, es un rival que tenemos ahí a cuatro puntos, si no me equivoco, y bueno, trataremos de hacer el mismo partido, sumar tres puntos, lo nuestro es ir partido tras partido, así que bueno, este es otro más importante que tenemos. Bueno, se enfrentan dos rivales que dividen de manera distinta, uno por tres temporadas y otro como el caso de Quimes y Olimpo. ¿Ustedes qué resultado prefieren? No, nosotros pensamos en ganar nosotros. Si nosotros ganamos seguramente a alguno le vamos a contar o le vamos a sacar más distancia. Si empatan le sacamos más distancia a los dos, si gana uno le sacamos más distancia al que pierde. Nosotros tenemos que pensar en ganar nosotros y seguramente de esa manera no vamos a tener problemas.